El Papa Francisco ya está en Roma. En el vuelo de regreso desde Singapur, Francisco dialogó con los periodistas que lo acompañan en el avión durante la tradicional rueda de prensa que se realiza al final de cada viaje papal. Se le preguntó por varios temas, entre ellos, una vez más, sobre el aborto. Francisco, no puede ser más claro. Te guste o no te guste, abortar es un asesinato. La ciencia dice que en el mes de la concepción están todos los órganos de un ser humano. Todos. Abortar es matar a un ser humano. Te guste o no. Te guste la palabra, pero es matar. Fuerte condena también al rechazo a los migrantes, recordando que quien no cuida al migrante comete un pecado contra la vida de esas personas. Alejar a los migrantes, no dejarlos desarrollarse, no dejarlos tener vida, es algo malo, es maldad. Alejar a un niño del pecho de su madre es un asesinato. ¿Por qué hay vida? Sobre estas cosas hay que hablar claro. No, pero sin embargo, nada de peros. Ambas cosas son claras. También fue preguntado sobre la dramática situación en Tierra Santa, donde las víctimas en Gaza son más de 41.000 y aseguró que la Santa Sede está trabajando en una mediación para lograr un alto el foco. Le digo una cosa. Todos los días llamo a Gaza. Todos los días a la parroquia de Gaza. Allí en la parroquia, en el colegio, hay 600 personas cristianas y musulmanes, pero viven como hermanos. Pero me cuentan cosas malas, cosas difíciles. Finalmente, una periodista hizo la pregunta del millón. ¿Santo Padre, irá a Argentina a final de año, sí o no? El Papa respondió esto. Y además, si voy a ir a Argentina, es algo que todavía no está decidido. Me gustaría ir. Es mi pueblo. Me gustaría ir, pero aún no está decidido. Y hablando de viajes, también fue preguntado por el posible viaje a las Islas Canarias Españolas. Yo pienso un poco esto. Andaré a Canarias. Estoy pensando un poco en ir a Canarias, porque allí hay situaciones de migrantes que vienen del mar y me gustaría estar cerca de los gobernantes y de la gente. No sabemos si este año irá a Argentina o a las Islas Canarias. Lo que sí sabemos es que en menos de 12 días se volverá a subir un avión para viajar a Bélgica y Luxemburgo.